Vamos a ver cómo se modifica el perfil de la cara de la abrida de arista y vamos a hacer un desahogo en esa abrida de arista. Así que quédate a ver este vídeo porque te lo voy a mostrar. Y para ello voy a realizar un ejemplo. Mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis. Y aquí voy a seleccionar este plano de planta. Vengo aquí ahora, rectángulo de centro, pinto aquí en el origen y realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro, vengo aquí, cota inteligente, selecciono este lado, lo voy a cotar, 80 y Enter. Y este otro, 70 y Enter. Una vez así, cierro, pinto aquí para salir el croquis, pongo un 7 y ahora vengo aquí, chapa metálica a esta pestaña y pincho aquí. Brida base pestaña. Y aquí, en T1, que es el espesor, 1.5, Enter. Lo demás lo dejo como está, vengo aquí y aceptar. Voy a cambiar la apariencia, vengo aquí, necesito la apariencia, vengo aquí, estándar y selecciono este color verde, vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí, brida de arista, parámetros de brida, pinto aquí y selecciono esta arista, hacia abajo, pincho aquí otra vez y selecciono esta otra arista. Hacia abajo, esta casilla que está marcada, la quito y aquí marco un valor, que es el radio de 5, Enter. El ángulo 90 grados, aquí marco un valor de 30, bajo hacia abajo, aquí marco esta opción, intersección virtual interna, posición de brida, marco pliegue exterior. Una vez así, lo demás lo dejo como está, vengo aquí y aceptar. Ahora voy a realizar una brida de arista, donde voy a modificar el perfil de la cara, esto que he comentado al inicio del vídeo. Mira, vengo aquí, brida de arista, parámetros de brida, pincho aquí y selecciono esta arista de aquí, hacia arriba. Y ahora vengo aquí, editar perfil de cara. Vengo aquí, pincho en este punto, sin soltar, por ejemplo, lo posiciono aquí, aquí también, pincho y arrastro, sin soltar, por ejemplo, hasta ahí. Cote inteligente, selecciono este lado, este valor, 40 y Enter, selecciono este lado aquí. 30 y Enter, y ahora, de aquí hasta aquí, 20 y Enter. Una vez así, vengo aquí a finalizar. Vengo aquí, botón derecho, editar operación. Y ahora, rayo predeterminado, quito esta casilla, aquí marco 5. Voy a hacer ahora el desahogo, ¿vale? Aquí, en esta parte y aquí. 90 grados, selecciono material interior. Y ahora vengo aquí, tipo de desahogo, marco esta casilla, pincho aquí. Aquí, aquí hay varios tipos, en este caso voy a seleccionar rectángulo y el cociente 0,5. Una vez así, vengo aquí y acepta. ¿Ves? Ya me ha generado este desahogo aquí y aquí. Continúo dibujando, vengo aquí, a esta pestaña de croquis, croquis, selecciono esta cara, círculo y realizo. Aquí un círculo, aquí otro. Voy a agotar, de centro a centro, esta distancia, 25 y Enter. Del centro aquí, 12,5. Esta distancia, 20 y ahora selecciono este círculo, diámetro 8 y este, diámetro 8 y aquí, aquí 20. Cierro, pincho aquí para salir el croquis, control más 7, vengo aquí, chapa metálica y vengo aquí, extruir y corte, que sea por todo, vengo aquí y acepta. Ahora vengo aquí, a esta pestaña de croquis, croquis, selecciono esta cara, vengo aquí, a ranura recta y aquí realizo una ranura y aquí otra. Voy a agotar, de aquí hasta aquí, este valor, 40, de aquí hasta aquí, este valor, 20, esta cota, 15, 15 y ahora el radio, 2, 2 y ahora, de aquí hasta aquí. 20 y Enter. Una vez así, cierro, pincho aquí para salir el croquis, control más 7 y ahora vengo aquí, chapa metálica y extruir y corte. Que sea pasante, por ejemplo, hasta ahí, vengo aquí y aceptar. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Voy a realizar el redondeo, vengo aquí, abajo de esquinas, romper esquinas, recortar esquinas, vengo aquí, redondeo, aquí marco un valor de 10, Enter y ahora giro un poco la pieza y selecciono esta lista de aquí, esta otra, esta de aquí y esta otra. Una vez así, vengo aquí y aceptar. Hemos visto cómo editar el perfil de la cara en un abrir la arista y cómo realizar un desahogo. Dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.